Salma Yek compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que muestra su figura en bikini y su rostro sin maquillaje. En la instantánea, la actriz de 51 años aparece en una alberca y muestra las curvas de su cuerpo en una pose sexy. Aparece con un sombrero que cubre del sol su rostro al natural, sin maquillaje. Los seguidores de la estrella veracruzana le escribieron halagos y reconocieron que ese es un rostro sin botox. Salma también compartió un video en el que disfruta del paisaje natural, más en MSN los cambios de look de Salma Yek, Glamour.